Dios, explícame, ¿quién te hizo eso? ¿Quién te agredió así? Esos fueron unos tígeres en el barrio, en el ato del yaque, tú me entiendes, yo quiero que se haga justicia y que no fue ningún loco que ellos coitaron, tú me entiendes. ¿Y con qué te hicieron ellos eso? Con un colín. ¿Entre cuánto te cayeron? Ellos eran como diez, una manada, frenaron ahí los caimillos y hicieron lo que ellos quisieron. ¿Un negocio tú tienes? Sí. ¿De qué? De peluquería y braces y piscis. ¿Y ellos te frenaron allá y te dieron...? Sí, ellos frenaron, no hablaban ni nada, sino problemas, todo el mundo hay más, con Sevilleta, Colina y de todo. ¿Y tú no sabes por qué ellos dicen eso? No, porque en verdad yo tuve una pequeña discusión con un menor, pero no nos agredimos ni nada. Entonces después, eso fue en el barrio de Los Guandules, y cuando yo bajé para el bloque mío, para todo el yaque, yo estaba tranquilo en la casa, tenía un par de minutos ya, cuando venía esa manada, todo el mundo hay más. ¿Entre diez te cayeron? Como dieran ellos. ¿El nombre de tu tío cuál es? Omar Ortiz. ¿Y qué tú esperas ahora, hermano? No, yo espero que se haga justicia y que no hay ningún loco, tú me entiendes, que no fue ningún loco, yo soy un padre de familia que trabajo, todo el mundo lo conoce en el barrio real, como yo soy, tú ves. ¿Esa agresión ahí en la nariz fue que te dieron un dúo? Sí. ¿La rompieron la nariz? Sí, me rompió la nariz. Está bien, hermano mío, muchas gracias y suerte, está bien. Un ahorcado. Un ahorcado.